Buena gente, ¿cómo va? El Peluca está pisando a fondo el acelerador y está mostrando a parte de su equipo que lo acompañará este año a la presidencia. El día de hoy mostró, a parte de su equipo económico, más que nada de asesoramiento. Dudo que sean ministros o algo por el estilo, sino gente preparada y con años de experiencia para que no cometan los mismos errores del pasado. Por esa razón apareció el camarada Carlos Rodríguez y Roque Fernández. Si no, mira. Se incorporan, así han sido presentados al equipo de Javier Milay. Sí, al Consejo de Asesores Económicos de Javier Milay. Así vemos una foto con Carlos Rodríguez, justamente. Y también se suma a Roque Fernández, que fue presidente del Banco Central y ministro de Economía en la década del 90. Carlos Rodríguez, que además es rector de la Universidad del SEMA, es un economista. En los 90 representó, ese grupo representó, bueno, el sinónimo de la convertibilidad y lo que quedó después de la gestión de Domingo Felipe Cabal. Bien, voy a presentarlos un poco a cada uno, así los conocen. Y qué puestos tendrán hoy en día con el peluca. Carlos Rodríguez, más conocido en la tele, redes y todo eso, ocupará un cargo de Jefe de Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia en caso de que gane el peluca. Carlos tuvo un doctorado en la Escuela de Chicago y entre el 96 y 98 se desempeñó como Jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía. Y bueno, defiende la dolarización, pero no es un plan para ahora, porque tenés que tener credibilidad. Si no, sos pollo, amiguillo, mirá. Están convencidos en una definición diferente de convertibilidad. Mi idea de convertibilidad es que los argentinos somos ricos en dólares. Lo que ellos comparan convertibilidad es rescatar todos los pesos que hay en circulación con los pocos mil millones de dólares que tiene el Banco Central. La propuesta es atraer los dólares que están afuera y con esos dólares... Dejarlos circular. Dejarlos circular. Para eso hace falta un verdadero programa económico que genere confianza. Y ahora estamos, Roque y yo, tratando de ayudar un poco y clarificar los temas. Lo que pasa es que no hay tiempo. Bien, Carlos Rodríguez va a desempeñar un rock clave para que no se comentan los errores del pasado. Y después voy a hacer otro video, mi otro canal, hablando de otras cosas, porque se lo pueden llevar puesto al peluca. Quilombo. Después Roque Fernández también es de la escuela de Chicago y fue ministro de la presidencia de Menem, luego de ocupar el Banco Central del 91 al 96. Este fue un periodo en donde Argentina adoptó la convertibilidad, dejando atrás un proceso de inflación por las nubes. Perfecto mi ley, llevando gente preparada y mucho mejor que lo que podemos ver a los alrededor de la oposición. Roque también formará parte del equipo de asesores. Pero como todo lo que hace mi ley, lo llenaron de insultos por todos lados. Primero vamos a ver lo que dice el ser diminuto Martín Tetás. Los peores años en menemismo, en materia económica, los peores años en menemismo. Honestamente te digo, si lo hubieran anunciado a Domingo Cavallo, me parece que hubiera sido respetable la decisión. Porque mal que bien Cavallo había terminado con la inflación, etc. Desde que se fue Cavallo en el 96 y llegó Roque Fernández al Ministerio de Economía, el resultado fue un desastre. Me da risa este enano pedorro. Le dice que son gente ahí media fracasada, ahí medio que dio a entender eso. Prefiere a Cavallo y qué sé yo. Entonces que no aparezca nadie de la gestión de Macri directamente. Que no aparezca ni un diputado ni nada, pero vuelven todos. Los que nos prometieron cambio, volvieron todos. Y no nos dieron nada. Cambio de chorro nos dieron nada más. Que hagan silencio. Y después salió la llorona por las redes sociales. Vamos a leerlo. Con la elección de Roque Fernández y Carlos Rodríguez, a quienes respeto, ha quedado ilustrado que Milley nunca dejó de ser un neoclásico y que abraza fuertemente a Chicago. Jamás entendió a los austríacos que son muy críticos de Chicago y su ingeniería monetaria. Son los datos. Y bueno, che, por lo menos son gente preparada para todo lo que saben ir. No serán perfectos, pero es una buena transición y nos pueden ayudar una banda. Ya me lo imaginaría a Giacomini el primer día del gobierno de Milley. Que no baja un peso de gasto al minuto o algo por el estilo, pega el grito en el cielo. Que no joda porque si seguimos así, las hijas se van a terminar yendo a vivir a otro país.